Una mujer murió tras presenciar una discusión entre policías municipales y un conductor en la que intervino su hijo, quien atiende un negocio de comidas en Allende. Las autoridades presumían que la mujer de unos 65 años sufrió un infarto, sin embargo, no se ha revelado la causa del deceso. El hecho se registró alrededor de las 11.30 de la noche de lunes frente al negocio Tacos el Trompo en la calle Venustiano Carranza, en el centro del municipio. Una fuente comentó que policías de Allende seguían a una camioneta GMC Pickup Negra, que aparentemente circulaba a exceso de velocidad y además había circulado un tramo en contra por el libramiento acá dereita. El conductor llegó al negocio para comprar cena, mencionó el informante, y ahí fue abordado por los elementos municipales, a quienes les pidió que le pusieran la infracción. El informante mencionó que los uniformados tomaron fotos de la camioneta y el encargado del negocio le reclamó aparentemente porque pensaba que fotografiaban el restaurante, lo que provocó una discusión frente a la madre del encargado. La mujer se sintió mal y pedía ayuda, mientras que los policías estaban afuera del negocio y su hijo regresó para ver qué le pasaba y pedir una ambulancia. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al restaurante y determinaron que la mujer había fallecido.